Buramix Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Yo te digo todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Yo te digo que todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Yo te digo que todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Extraño fue lo que soñé, anoche cuando te toqué Tu cuerpo comenzó a terminar, en el instante que te atrae Y entonces, yo te digo que todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Yo te digo que todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, mantén el movimiento Sorpresa por lo que pasó, en el momento en que amaneció El cuarto entero se iluminó, y con tu abuela me encontraba yo Por eso, yo te digo que todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, mejor salir corriendo Yo te digo que todo va a estar bien, no te preocupes más, oh no, mejor salir corriendo Oye, 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 oye mami Tienes unas caderas que parecen carreteras Y en este día de lluvia cualquier cosa puede Tenía que ser un hombre No lo trates, no No me trates de engañar A ti, nunca Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no ¿Trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Digo mi mamita, porque eres rica Hace que el siste, estás apretadita No como las otras que pierden su figura Comen y comen, parecen una bola Mientras que tú te pises a la moda Tus pantalones cortos y tu minifalda A todos los hombres más a mí les encanta Pero soy el único que a ti te levanta Banta, banda No lo trates, no ¿No trates qué? No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Eres mi mamita rica y apretadita De mí, de mí Pasa, 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 pasa El burro mix Ey, 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 ey,rences Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica te quería para mí Es presionera y me terminaba hasta lo y Hay algo que quiero decir Esto no me puede estar pasando a mí La chica te quería para mí Es presionera, es presionera y pásame la botella Voy a beber, no me vea Pásame la botella, voy a beber, no me vea Todo lo que le brindé, le di mi amor y mi cariño también Porque ella me pedía hacer otra pasaje Un carro, una casa y me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro botella, ahora de la barra solito me tiene Borracho, mirando con ganas de beber Y el hija cantinero, o sea, de Pásame la botella, voy a beber, no me vea Pásame la botella, voy a beber, no me vea Es un clásico, es Burro Mix ¡Belísima! ¡Oh, bellísima! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ay, bella chica! ¡Oh, venga amigo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Al amor! ¡Al ritmo, al ritmo de la noche! Burro Mix ¡Vamos! No, 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 no. es no, es no de las botes es no, es no de las botes o de burro ¡Suscríbete! 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 Buenas noches. ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? ¿Qué es lo que quiere esa nena? Cátano maduro, cátano verde, ¿qué es lo que quiere esa nena? Hombre blanco, hombre negro, ¿qué es lo que quiere esa nena? Y aquí la general, ¿por qué quieren gozar? Pues haz a la mano si tú quieres gozar. Porque ahora llegó el general, para poner a todo el mundo a gozar. Los latinos tienen que gritar, y las chicas tienen que bailar. Porque les gusta el general, todas las chicas a mí me quieren violar. En un baile me empecé a cantar, dos chicas empezaron a mirar. Baila, baila con el general, baila, baila con el general, pues el general es internacional. A Puerto Rico yo tuve que llegar, a Santo Domingo yo tuve que llegar. A Venezuela yo tuve que acabar, de Panamá no me puedo girar. Pues ahí me trajo mi mamá, baila, baila con el general, pues baila, baila con el general. Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena, wey. Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena, wey. Que es lo que quiere esa nena. ¡Gracias por ver! 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 Corremix Quiero sentir tu cuerpo y Creative Porque mi alma ya tiene el tiempo Situyendo frío y pumpi Me gusta, me asustas sentir tu cuerpo Alviendo sobre mi piel Me prende, me entiende sentir valiento Quemando todo mi ser Oye, mujer Y la muerte de mi ser La muerte de mi ser La muerte de mi ser La noche está de fiesta Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Hasta que amanita Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Hoy sí que se bebe El mundo bailando activado En la barra todo el mundo picao La mujer es bien motivada Todos los hombres pegó por letras Metiéndole letras Al son del tribal Son Jake y el Maxi Que me andamos a dar La mano pa' arriba Con el mundo a brincar Estamos de fiesta Vamos a celebrar Y a ti te quiero Vuelve bailando Ae, ae Ay, no te me vayas a quitar Que no, que no Que es tu apenas que estés empezando Ae, ae Otra botella ¿Por qué? Vamos a celebrar 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 Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Hasta que amanita Hoy sí que se bebe La noche está de fiesta Co Nacho y el sapucai bien arriba que se escuche bien fuerte los solteros y las solteras levantando las manos bien arriba y donde esta el mas fiestero de la pista levantando las manos bien arriba a la gente que le gusta la joda los que no se van a casar nunca donde estan arriba, arriba, arriba los que no se van a casar nunca 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 Es un clásico, es burro mix Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando juntas, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta, comienzan a bailar El ritmo de punta, que es sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarme todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarme todo Y ahora, que se termine la alegría en esta fiesta ¡Sacúdete! ¡Sonríe! ¡Sacúdete! Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Hoy que la fiesta ya empezó, el ritmo junta bailaré Y la cintura moveré y la cadera quebraré Y la cintura moveré y la cadera quebraré ¡Uepa! ¡Uuuh! ¡Muuh! 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 Y ahora vienen las mujeres moviéndome con las pompas Una mano hacia arriba y la otra en una pompa Somos hombres aplaudiendo con las manos del enciergo Las mujeres que preparan tienen que ganarle a ellos Y ahora todas las chicas se preparan para bailar Uno, dos, tres, move Mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa Para abajo, para arriba, arriba, para abajo, para arriba, arriba, para atrás, atrás, atrás Para atrás, 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 para atrás, 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 atrás Mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa, mueve la pompa Burro mío Fiesta, estoy de fiesta, en esta fiesta me voy a divertir Fiesta, estoy de fiesta, en esta fiesta me voy a divertir Qué lástima, lo que me hiciste amor Qué suerte, ahora estoy mejor Sin ti, estoy mucho mejor Sin ti, la vida voy a vivir Fiesta, estoy de fiesta, con esta borrachera me voy a divertir Fiesta, estoy de fiesta, con esta borrachera me voy a divertir Es un clásico, es Burro Mix De fiesta, estoy 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 de Pa, 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 pa Peleaste con ojos de gacera Cuando fui a visitar de 1600 Me pusiste cara de pantera Cuando viste aquel coche tan pequeño Sabes bien que soy hombre de campo Y que solo tengo un descapotable Cuando llegue el próximo domingo Voy a traerlo para impresionarte Tengo un tractor amarillo ¿Qué es lo que se lleva ahora? Tengo un tractor amarillo Porque en el autoamorado Hay que encontrar un tractor Ya lo decía mi madre Y es la forma más larga De tener descapotable Te amo con locura Preciosura Yo daría lo que fuera por vivir Amarrado a tu cintura ¡Qué locura! Mabita, ven, ven, ven Que te amo con locura ¡Que eso está claro! Eres la única mujer en este mundo Que me quita la cómoda ¡Qué locura! Mabita, ven, 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 ven Con el mundo que le mates Esa mujer me tiene derretido Estos volantes A mí me gustaría darle ¡Vate, vate! Imagínatelo todo juntito En una habitación Mami, yo por eso estoy dispuesto A hacer un disparate Mira, 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 mira Me tiene loco La forma que camina La forma que me ama La forma que me mira Con ti me pasa Para los perros suspiran Oye A mí me gustaría hacer con esa gente Todo lo que mi mente imagina Tú sabes Yo quisiera amarte Bajo la entidad Dibujarte un retrato Tal vez Te amo Quiero hacerte mi mujer Te amo con locura Preciosura Yo daría lo que fuera Por vivir Amarrado a tu cintura ¡Qué locura! Mabita, ven, ven, ven Que te amo con locura ¡Que eso está claro! Eres la única mujer en este mundo Que me quita Ya como tu bravo Quiero tu bravo Mabita, ven, ven, ven Que me quita Nena Tan linda como una sirena Con la cola llena de arena Y perfumada por la sal Y otra Y otra De cielo negro y de morena Radiante de la marinera Como la Venus frente al mar Milagro de la creación Era como un mirada de arena Que con su mano se despeina Y el viento la vuelve a peinar Suave Como el susurro de tu boca Que cuando mira descoloca Y no se sabe qué pensar Música Es imposible saber lo que pasa después de la vida Música Si se supiera igual sería muy difícil de explicar Música Es evidente que el paso del tiempo es irreversible Música Y si vivís cada segundo a pleno Serás el dueño de la eternidad Música Es importante cuidar la salud y a la gente querida Música Porque empezó la cuenta regresiva No se puede detener, no se puede detener Cuando me llegue la muerte viví bien por siempre en tu corazón Cuando me busques en tus pensamientos Me darás tu aliento y así volveré Cuando me llegue la muerte viviré por siempre en tu corazón Cuando me busques en tus pensamientos Me darás tu aliento y así volveré Música Música Sá, 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 ya tu sá, ya tu sá Tú me abroles, que tú me abroles, sá, 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 sá Sá, sá, ya tu sá, ya tu sá Tú me aplaudes, sá, 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 que tú me aplaudes, sá, sá, sá Tú me aplaudes, sá, 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 que tú me aplaudes, sá, sá, sá Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contactores, y los maestros Y los albañiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los junios, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Burro Muro Baila para mi, corazón de luna, un bolero fatal, la superstar de este show Baila para mi, mientras se desnuda, pero sus ojos no están, brillan hacia otro lugar Se volvió a preguntar, como todas las noches, cuánto más faltará para el amanecer Baila para mi, mientras se desnuda, no tengas miedo Vení a bailar conmigo, que estoy soltero Vení, no más, baila, no esperes más Que ella hoy me ha dejado, y la quiero olvidar Ha pasado el tiempo, me mala costumbre, y me puedo equivocar Está todo bien, o está todo mal, ya me importa poco lo que digan los demás Hoy no brindo por amor, ni por nada en especial, esta noche brindo por mi soledad Porque esta noche, es noche de soltero Porque esta noche, todo vuelve a empezar Guardamos el anillo, en mi bolsillo Porque esta noche, es noche de soltero Es noche de soltero, es noche de soltero Burromix Ahí va la TikTok criticar Cuando me ven por la calle Aturdido de alcohol Aturdido de alcohol, de bronca y dolor Ahí va la TikTok criticar Sin saber que estoy así Por ti cruel mujer Traicionaste mi amor Es que me quiero morir Es que me quiero morir Cuando te veo con él Cuando te veo con él Cuando lo besas, lo abrazas Como lo hacías a mí Y aunque yo quiero olvidarte Entre mujeres y alcohol Solo consigo abrazarme Solo consigo abrazarme Al recuerdo de tu amor Un adicto Un adicto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Eres la dosis de amor Y ahora que ya no estás Que ya no te puedo amar Ay, yo prefiero morir No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí Ahí va No puedo sonreír No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados Porque no tener valor Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Ahí va Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero Amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero Por lo que yo te quiero Amor He terminado Hacer Para Rubén Campero Que cumple un gran gira Más Ahí va Ahí va Para la gente de Buenos Aires Ahí va Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto record Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Pero ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido todo mi amor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¡Oh! ¿Cómo la voy a olvidar? ¡Oh! ¡Epa! ¡Qué lindo que te quedan los lentes! ¡Oh! Me dices que soy aburrido Que estoy encerrado en mi dolor Que olvide lo que me ha ocurrido Que no le guarde tanto record Me dices que la culpa no tengo Que algo nuevo en tu vida soy Yo sé que tengo tus besos Yo sé que tengo tus besos Pero a ella olvidarla no ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ha dejado huellas en mi corazón ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella ha sido lo mejor ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si ella fue lo mejor del amor ¡Oh! 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 Es tan duro para mí Es tan duro para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Tenerle que decir Que es a ti A quien yo amo Es a ti A quien yo extraño Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir No puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti Vivir no puedo Es tan duro para mí A mi casa Vamos a volver Después de estar contigo Como siendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Pero de lo que es tan duro para mí Pero de lo que es tan duro para mí Es tan duro para mí Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Para los cuarteteros Para los cuarteteros Y su asunción Y su asunción República del Paraguay Burro Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro ocupa su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que sin ti vivir Vivir no puedo Burra Mix 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 Burra Mix